Muy buenas noches y feliz lunes, arrancamos con los nacionales de Washington que este fin de semana estuvieron en acción. Los nacionales de Washington estuvieron en acción, Gio González de titular buscando evitar la barrida frente a los bravos en la primera entrada Gatis. Con el hit al jardín izquierdo, la bola pega en la pared, Upten anota en la segunda entrada, Gio en serios problemas, Upten conecta cuadrangular y los bravos se van arriba 4 a 0. Gio González permitió 7 carreras en solo 3 entradas, los nacionales fueron blanqueados 9 a 0 y pierden la serie frente a los bravos jugando de locales, escuchemos a Gio González. Bueno, vamos por Miami con la mente positiva, que esto es un juego, la serie antes de esto fue contra la media blanca y nosotros ganamos los 3, eso pasa, eso pasa a cualquiera. Y ahora nosotros vamos a tratar de cambiar eso y tratar de ganar los próximos 3. Ahora los bravos están calenticos, están rojitos, pero en tiempo eso se cambia, vamos a ver si nosotros vamos a tratar de ganar los 3 aquí contra el Marlin y pensar así. Este fin de semana el DC United cosechó una nueva derrota frente a los Red Bulls de Nueva York por marcador de 2 a 0. Carlos Ruiz volvió a iniciar en la banca algo que ha sucedido en los primeros 6 partidos de la temporada. Al final del encuentro el pescadito habló para las cámaras de Telenoticias Washington. No depende de mí el jugar un partido 90 minutos o 45, los últimos 30 minutos depende del cuerpo técnico y lo que me queda hacer es firmarle algo a la gente que viene o tomarme una foto con ellos. Yo sé que ellos esperan a Carlos Ruiz jugar más tiempo, hacer goles, celebrar juntos, pero en estos momentos no es así. Esperemos que en un futuro no muy lejano sea diferente y todo ese agradecimiento, todo ese apoyo que me está dando la gente de las gracias lo pueda regresar con trabajo y con goles. Hablando de la MLS, nuestras cámaras también entrevistaron a la nueva estrella del Red Bulls de Nueva York, uno de los mejores cobradores de tiro libre en la historia del fútbol, quien nos cuenta su nueva experiencia, sus 38 años de edad, hablamos del brasileño Juninho Pernambucano. Volví para Brasil el año pasado para parar en Vasco y finalmente me apareció esta oportunidad para firmar con Red Bulls. Yo pensé primeramente en la familia, tengo tres niñas y entonces viví en Nueva York un año, no hablo inglés todavía. Yo pensé que sería una oportunidad importante para mi familia, al mismo tiempo yo soy un apasionado del fútbol y vivo el fútbol, entonces sería muy bueno para mí terminar mi carrera marcando una historia acá. En la Liga Española, el Barcelona con goles de Thiago Alcántara a los 20 minutos y con un doblete de Cristian Tello, quien marcó al 39 y al 53, el Barcelona consiguió una nueva victoria frente al Real Zaragoza por marcador de 3 a 0. En el otro duelo, el Real Madrid estuvo en San Mames donde se midió el Bilbao, Cristiano Ronaldo anotó a los dos minutos y al 68, el argentino Gonzalo Higuaín encontró el fondo de la red a los 76 para cerrar la goleada de 3 a 0. En el deporte automovilístico, este fin de semana hubo acción en la Fórmula 1. El español Fernando Alonso se llevó el gran premio de China que se disputó en el circuito de Shanghái. El español terminó en frente del finlandés Kimi Raikónez y el inglés Lewis Halmington. El premio de China fue apenas el tercer gran premio de la temporada. El siguiente se estará llevando a cabo en Bahrein el próximo fin de semana. Fernando Alonso se encuentra en la tercera posición en la tabla detrás de Raikónez y Sebastián Vettel. Momento de ver el marcador McDonald, resultados de la Liga Boliviana donde San José y The Strongest empataron 1 a 1 mientras que Aurora derrotó 3 a 1 a Petrolero. Ahora nos vamos hasta El Salvador con una nota muy emotiva ya que la Fundación Fútbol Forever sigue con sus esfuerzos en el Pulgarcito de América para abrir oportunidades de desarrollo a través del deporte en zona de riesgo. Merlin del City tiene el reporte.